La concejal de Medellín, Luz María Múnera, espera que Empresas Públicas de Medellín, EPM, no esté ocultando que faltaron estudios de mercado para poder tasar cuánto costaba aguas de Antofagasta. Cree que las directivas de EPM ocultan cifras verdaderas que no permiten el control político objetivo por parte del Consejo de Medellín. Hoy estamos denunciando ante la Procuraduría y ante la Contraloría General de la Nación a Empresas Públicas de Medellín por impedir el control político, por no entregar la información para que ese control político, que además es una tarea constitucional que se nos ponía a los concejales, se cumpla en la ciudad de Medellín. La concejal Múnera dice que EPM no se puede sentir como una tacita de plata, que nadie puede tocar y que al contrario debe cumplir con la normatividad. Agrega que está dispuesta a dar el debate político, pero también jurídico. La verdad es que esperemos que lo oculto no sea que no se hicieron estudios de mercado para poder tasar cuánto costaba Antofagasta, por ejemplo. Que pareciera normal que en el momento en que estaban haciendo el negocio nos hubiesen dicho que el estudio para tasar la empresa era privado y privilegiado y no podíamos tenerlo, era apenas entendible. Pero tanto tiempo después de la compra, pues esto hace parte del control político, saber por qué el segundo oferente tiene una diferencia de más de 300 millones de pesos en el valor de la compra. Y entonces para esto necesitamos conocer el estudio que se hizo, si se hizo. Dice la concejal Luz María Múnera que ella no va de turismo a Chile, sino tiene la información, el acompañamiento de la Contraloría y con una agenda seria de trabajo que posibilite algo más que conocer uno de los lugares más lindos.